Con su permiso, diputada presidenta. Diputados y diputadas, es increíble la gran capacidad que tienen los de Morena para sorprendernos. Cuando uno puede llegar a pensar que el gobierno federal y sus diputados ya han tomado las peores decisiones para los mexicanos y para el país, nos sorprenden con otra pésima decisión, como lo es la desaparición de los fideicomisos de solamente un plumazo. Es increíble la gran capacidad que tienen para destruir al país, con tanta insensibilidad y sin ninguna preocupación. Yo les pregunto, diputados, ¿cómo es posible que en estos momentos en que miles de familias están perdiendo sus hogares y su patrimonio a consecuencia de los huracanes, quieran desaparecer el Fondo de Desastres Naturales? ¿Cómo es posible que en estos momentos en que vivimos el año más violento en la historia de nuestro país, le den la espalda a las víctimas? ¿Cómo es posible que no les importe que más de 12 millones de mexicanos hayan perdido sus empleos y ustedes quieran eliminar el fondo que da financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los emprendedores? ¿Cómo es posible que en medio de la pandemia que tiene a miles de familias en luto por la muerte de más de 82 mil mexicanos y que existe la necesidad de generar una vacuna, quieran desaparecer todos los fondos que financian a los centros de investigación científica? ¿Cómo es posible que a menos de un año que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, dejen sin apoyo a los deportistas de alto rendimiento? ¿Cómo es posible que ocupando México el segundo lugar en muertes de periodistas de todo el mundo y siendo el lugar más peligroso para ejercer su profesión, ustedes quieran dejarlo sin ninguna protección? Les pregunto, diputados, ¿cómo es posible tanta indolencia de su parte al querer dejar sin recursos para los tratamientos de los niños con cáncer cuando vemos a las madres sufriendo porque sus hijos están muriendo? Simplemente no se vale. Y podríamos seguir con la reflexión sobre cada uno de los fideicomisos que pretenden eliminar bajo el único y el trillado argumento de la corrupción. Cuando no han levantado una sola denuncia por este motivo, mientras los recursos que se entregaban a través de los fideicomisos se hacía bajo reglas claras de operación, ahora sólo quieren entregarlos al presidente para que él los ejerza de manera discrecional. No le mientan a los mexicanos que están afectando, diciéndoles que van a seguir recibiendo los recursos porque el proyecto de presupuesto 2021 no sólo no refleja estos recursos, sino que incluso los está disminuyendo. Sabemos que necesitan dinero porque son muy malos administradores, pero de ninguna manera permitamos que sea a costa del dolor de los mexicanos y de la destrucción de nuestro país. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.